¡Coronel! ¡Venga pronto a ver este radar! ¿Qué es, hijo? No sé, señor. Parece un gigantesco... ¡Cabezón! ¿Sí? Voltea hacia Estribor. ¡Dios mío! ¡Es igual a un enorme! ¡Pájaro! ¿Dónde? Espera, no es un pájaro. Más bien parece como un... ¡Rifle! ¡Todo buen recluta debe saber usar bien el rifle! ¡Se dice que han informado sobre un ovni! ¡Dicen que tenía dos bolas! ¿Qué es eso? Es igual a una enorme... ¡Mionga! ¡Pon atención! Es que me distraje porque vi un enorme... Willy. ¿Sí? ¿Qué es eso? Pues parece una gran... ¡Chota! ¡El apellido! Es la chota. ¿Es la chota? Bueno. ¿Es la chota? Sí. Es la chota. Silencio, por favor. Silencio. Porque lo que importa para el que elige el apellido es... ¡Bingarrón! ¡Sí, señor! ¡Bongá Transportation! Gracias por ver el video.